Suena la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón, que son en la planta y la caramba, en mi país. Comisahual. Este día les hablaré del precioso libro de Don Medardo Mejía, Comisahual, Tradiciones y Leyendas de Honduras. El título me llamó la atención, ya que no había oído hablar de, bueno, como tantas otras cosas, de esta palabra indígena. Pero la suerte estaba de nuestro lado y en otro precioso libro hondureño que nos hallamos en la Biblioteca Nacional y escrito por Don Pedro Aplícano Mendieta con el nombre Leyendas y Tradiciones Indígenas, nos hallamos su origen. El símbolo del jaguar tiene además otro significado. Es la representación de la diosa Lenka Comisahual, la ninfa blanca y vaporosa que surgió del agua y después de cumplir su misión de proteger a la raza, se transformó en un tigre alado y en un rayo de luz subió al cielo, desapareciendo para siempre de la vista de los humanos. Era una mujer de belleza extraordinaria, de tez blanca, de grandes ojos verdes y cabello rubio. Los primeros españoles que obtuvieron de los nativos una descripción de la extraña diosa blanca que veneraban, le encontraron una semejanza con el tipo de mujer de Castilla, blanca, rubia y de ojos azules, que los indígenas habían visto o imaginado muchos siglos antes del descubrimiento de América. En las ceremonias religiosas de los Lenkas, se representaba a Comisahual no en la forma del tigre alado que desapareció de su vista, sino con las formas de una mujer. El cabello se lo formaban con los pelos rubios del maíz tierno. Los ojos eran dos transparentes gemas de jade de un verde intenso y en los brazos extendidos colocaban espeso plumaje, simulando alas para el vuelo. Esta deidad alada tiene semejanza con una de las figuras del Códice de Dresde. Pues bien, ya teníamos conocimiento de la presencia de otras diosas blancas en nuestras tradiciones indígenas y esperamos podérselas llevar más adelante. Y con Honduras en el corazón ahora, usted también lo sabe. Suena la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón, que suena la planta y la caramba en mi país.